Fernando López, Larga Espada Representante del Soquedero Fauna Marina de Nicaragua Nos encontramos en el sistema de reproducción del armadillo específicamente Dentro de su característica de esta especie es un mamífero Es un mamífero que tiene su caparazón La caparazón está digamos nosotros plegada por banda La que tiene nueve prácticamente Esta especie es de nueve bandas Una de las mejores especies definitivamente del armadillo Tiene una garra que la utiliza para socavar su madriguera Un orificio que puede tener hasta 3 y 4 metros de profundidad Que lo utiliza para vivir y digamos inclusive Para su postura o aparición de los crías y mantenimiento Las que salen posteriormente ya en tiempo cuando ellas vienen comiendo Porque él las mamanta dentro del sistema Un sistema que también lo utilizan con mucho orificio Diríamos nosotros tronera que le permite entrar en una puerta y salir por otra La diferencia diríamos nosotros entre la hembra y el macho Que es sumamente bien importante mantener bien clasificado No solamente en este especie sino en todita En los ojos creaderos el sexado Saber sexar o terminar el sexo entre la hembra y el macho Es sumamente importante El macho tiene un pene Que es prácticamente sale fuera de su cuerpo Prácticamente la hembra no La hembra tiene un orificio Hay otras características en los colores En el macho es más café En la hembra es más clara La base alimenticia del armadillo Ocusuco Es la naturaleza Lo que yo conozco y he determinado Come de todo Incluso raíces Puede comer fruta Puede comer chocorrones Los hemos visto comer chocorrones Ya no se diga la lumbia de tierra natural que hay Y todas algunas especies que él puede comer Porque si él encuentra un pájaro que está muerto Él se lo come Nosotros en el sudocredero Al traerlo a alimentarse a un cautiverio Nosotros hemos experimentado Que hemos hecho Diríamos Muchos Diríamos ensayos Hemos alimentado con Menudos de pollo Específicamente con lo que tienen las patas y las cabezas Que son unas bolsas específicas que venden Esto con el objetivo de suministrarle algún tipo de calcio Ya que los cartílagos de los dedos de los pollos Tienen calcio, tienen hueso suave Pero que le permite alimentarse de la mejor manera Y se lo come Tenemos crianzas y reproducciones de lumbia de tierra Específicamente la californiana Que le suministramos en cantidad Estamos diversificando la comida Alimentándolo Digamos en base a lo que podemos ver Con algunos tipos de proteínas Por ejemplo estamos alimentando con pescado Específicamente con la piel Esto con el objetivo Puedes darle la carne de pescado Exactamente Y vos se lo comes Pero es el costo Porque come bastante Entonces Nosotros lo que hacemos es suministrarle la piel Específicamente del pescado Después de que es chuleteado En el mercado municipal Esa piel Le traemos la escama Y prácticamente lo precocemos Y se lo damos aquí en la parte interna Y también estamos alimentando con sopoba La base Otra base alimenticia es la sopoba De producto de un carabajo Que está en los árboles secos Ya Todo este alimento Él es nocturno ¿Verdad? Dentro de su característica También hay que notar De que es nocturno Entonces él A las 6 de la tarde Se le suministra todita La comida Los alimentos En los orificios Se le van poniendo en los orificios Y entonces Él viene A la hora que él considera Y siente el olor A la comida Él comienza a salir Definitivamente Y comienza a comer Pero es nocturno No se encuentran alimentándose en el día Normalmente se encuentran en la noche Extraerlo Hacia De la naturaleza Hacia Hacia El zoo creadero Hacia el cautiverio Ya Vamos a sufrir un cambio ¿En qué sentido? En el sentido de que prácticamente Tenemos que ver Por ejemplo La altura La altura del sistema Por ejemplo La altura del sistema Encoba grandes cantidades De espacios Al subterráneo Entonces tenemos que hacerle Un muro de contención Tenemos que hacerle Un muro de contención Donde prácticamente Tiene dos metros De profundidad Dos metros de profundidad Que hemos minimizado Y reducido los costos De la siguiente manera Extrayendo llantas De camión Ya sea de carro Dependiendo del tipo Y nosotros Lo hacemos Hacemos la zanga Y Y Y Diríamos Aterramos Alpillamos Las 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 llantas Haciendo Un muro Un muro Que definitivamente Eso nos va a permitir A nosotros Bajar totalmente Los costos Porque si no Esos dos metros De 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 Buro de contención Tendrían que ser De piedra O tendrían que ser De De bloques Período de gestación Diríamos nosotros Está De De diciembre A Abril Mayo Ellas comienzan a parir En mayo Junio Julio Usted tiene ya Un Unas crías De Diríamos nosotros De De Destetadas Actas para Venderse Ya está Amamantadas Ya se amamantaron Bien Entonces ya viene Un periodo de alimentación Más seguido Y Y Y Consideramos que Es sumamente importante Quiere Un Intensivo Cuido Ya la cría En esa edad Porque su caparazón Está sumamente Suavecito Está tiernito Lo que le llamamos Tierno Está delicado Entonces Cualquier Afectación Le puede producir Algunas infecciones Que pueden hasta morir Definitivamente En la gestación Sale Cada parto Puede tener Cuatro Cuatro crías Pero Lo curioso De esto Es que La camada Le llamamos nosotros Son totalmente De hembra O de macho No existe Combinación Que te parezca Dos machos Y dos hembras O tres machos Y una hembra No O son machos O son hembra En el uso medicinal Específicamente La manteca Del kuzuco Lo utilizan Para el asma Lo utilizan Para Afectaciones Respiratorias La comercialización Del kuzuco En estos dos años Que nosotros tenemos Hemos comercializado Pues prácticamente Veinte Tienen Digamos Mucha demanda ¿Verdad? Pero A nivel internacional Un kuzuco Te cuesta Doscientos ochenta dólares Por ejemplo La bucania Nosotros Tenemos cites De que se vuelven Doscientos ochenta A doscientos ochenta Y se aceptó Y se recibió Y se aceptó Pero Si nosotros Hablamos a nivel nacional Hablaríamos De quinientos Córdoba Por ejemplo ¿Me entiendes? Y yo siempre lo he dicho Y lo seguiré diciendo Con la política De nuestro buen gobierno Con la voluntad De ellos Y con nuestra experiencia Vamos a conservar Cualquier especie En la naturaleza ¿Me entiendes?